Bueno, pues hola a todos. Ya me puse súper juiciosa a hacer la tarea del videíto que querían para mostrarles la iluminación del árbol, que se divide en, digamos que, en dos elementos esenciales. Uno es la iluminación, que lo que hice fue meterme a Amazon y buscar iluminación de árbol con fotos o clip con fotos o iluminación con clips. Bueno, no me acuerdo exactamente cómo lo busqué, pero más o menos esa fue la idea. Ahí me botó como esa fotico de esta iluminación, la compré, la mandé a traer. No me costó más de 20 dólares, creo que me costó como 15 o 19 dólares. Y lo que hice, yo ya tenía una cámara Polaroid, porque yo soy amante de las fotos, pero de guardar el recuerdo de las fotos, no dejarlas como guardaditas en el celular y nunca imprimirlas ni verlas. Y ahora que estoy comate, pues mucho más. Entonces yo la verdad es que disfruto mucho la cámara Polaroid. La tengo para mis eventos, para mis firmas de autógrafos, para todo. Pero aparte de eso, pues me gusta también las fotos de la familia, tenerlas ahí y que sean un recuerdo. Entonces, la persona que tenga una cámara Polaroid es perfecto, puede utilizar su cámara Polaroid. Si tienen una impresora de fotos, que también muchas personas hace un tiempo cuando salieron las consiguieron, también lo pueden hacer con una impresora de fotos. Y si no, con esta impresora que les voy a mostrar también en el video, que es una impresora muy chiquitica, que conseguí también en Amazon. Esta impresora es un poco más costosa. Y con esta impresora ustedes lo que hacen es que ponen el celular, bajan la aplicación de, creo que se llama Print o algo así, no lo tengo muy claro. Y al bajar la aplicación, tienen que comprar también como los papelitos, meten los papelitos en la impresora y pues la impresora inmediatamente les va a imprimir la foto que ustedes quieran del carrete de la cámara de su celular. Por eso me gustó tanto esta impresora. Entonces tienen esas tres opciones. Y lo bonito es que sale la foto Polaroid y uno le puede poner los mensajes abajo, las letras que ven abajo en los mensajes de las foticos que van a ver en mi iluminación, lo hice con la impresora. Con la impresora que les voy a mostrar, que es una impresora verdecita, que es un poco más costosa, vuelvo y les repito, pero es espectacular. Entonces lo que hacemos es que solo es comprar los papelitos y podemos imprimir todas las fotos que queramos que estén en nuestro carrete del celular. Eso por un lado, porque sé que les debía esta información porque mucha gente me estaba preguntando y no había tenido tiempo de hacer bien el videíto, de editarlo y de que ustedes conozcan de qué les estoy hablando. Bueno, y para los que estaban preguntando, esta es una instalación que compré en Amazon. Pueden buscarla como clips con fotos. Bueno, es muy sencilla. Además es cero costosa. No cuesta... nada, no cuesta 20 dólares. Uno le pone pilitas y prende de acá. Y lo que hice fue conseguirme una impresora que también vende en Amazon, que me imprime las fotos y uno las puede poner así con esos mensajitos. Y ya. Y lo puse en el arbolito. Y bueno, hizo el árbol mucho más especial y significativo. Esta es la impresora que consiguen en Amazon. Los papelitos, los cartuchos también los consiguen en Amazon. Entran por acá. Uno aquí pone el celular, baja la aplicación, que ahí digamos que les explican absolutamente todo. Bajan la aplicación, imprimen la foto y la foto sale impresa por acá. Es espectacular. Pueden buscarla en Amazon. Esta digamos que sí, es un poquito más costosa. Cuesta como 150 dólares. Lo que pasa es que a mí me gusta tener las fotos en Polaroid. Y esta es como una Polaroid más moderna. Yo tengo la Polaroid anterior que también es espectacular y no es tan costosa. Que ya se las voy a mostrar que también es una súper solución. Mírenla acá. Es divina también. Está llena de stickersitos porque yo le puse los stickers de la agenda que más me gusta en el mundo, que se llama Espejo de papel. Entonces le puse los stickersitos. Como pueden ver, la decoré un poquito. Y esta es como una impresora de Polaroid y esta es cámara de Polaroid. Entonces ahí tienen cualquiera de estas dos versiones. Les puedo ayudar muchísimo y quedan listos con su decoración. Y otro videito que les estaba debiendo son los juguetes didácticos de Mati. Estas botellitas con soniditos que son totalmente artesanales, que podemos hacer en la casa, que no son costosas, que son jueguitos que a Mati le gustan muchísimo por la sensación, por el sonido, por lo que le genera. Y aparte de todo, a Mati ya le están saliendo los dientes. Ya le salieron los dos primeros dientecitos en la parte de abajo. Entonces le rasca. Y lo que hace con estas botellitas es rascarse. Ahí les explico todo. Es muy sencillo lo que tienen que hacer. Eso lo puede hacer cualquier persona en su casa. Es un súper elemento didáctico para nuestros hijos. Y ahí pues tienen diferentes opciones. Pueden usar lentejas, fríjoles, arroz, pasta, garbanzos. Bueno, tienen un millón de opciones para que esto les genere un sonidito bien especial y les encanta jugar con estos jueguitos artesanales realizados en casa. Entonces ahí también en este video les muestro cómo los hice. Es muy sencillo. Les hago la explicación. Y pues si lo pueden hacer ustedes en casita van a tener un súper juego didáctico para sus hijos. Y los juguetes artesanales de Matías que también se los había prometido. Aquí tenemos garbanzos. Aquí tenemos pasta. Le tengo otro de lentejas, otro de frijolitos. Entonces lo que hice fue comprar estos carritos de agua que son como los más pequeñitos que hay en este momento en el mercado. Puede ser cualquier marca. No importa. No es que esté casada ni le esté haciendo publicidad a una marca de agua. Y lo que hice fue quitarle los stickers. Lavar muy bien los carritos. Porque pues Mati ahorita está en proceso de que le están saliendo los dientes. Entonces le rasca y... Por ahí está hablando un muñequito. Le rasca. Entonces se mete todo a la boca. Entonces los lavo súper bien. Y los pongo a cada uno. Miren, es muy poquito. Si es garbanzo es poquito. Si es pasta es un poquito más. Si es lentejas. Si es frijoles. Son juguetes artesanales que salen muy, muy económicos. Que puede tener cualquier persona en su casa y que son muy entretenidos para los niños. Mi amor, ¿por qué te gustan tanto esos juguetitos? Mira, juguetitos artesanales que se hacen con botellitas. Unas botellitas pequeñitas. Y se les ponen frijolitos o pasticas o lentejas o garbanzos. Y listo. Se lavan bien las botellitas. Se le quitan los stickers que tienen alrededor. Y se le ponen un poquito de cositas y ya. Y por último, pues espero que estén muy pendientes porque finalizando esta semana o el fin de semana pues voy a subir el video de todo el tema de empresa. Vamos a empezar a dar unas charlas. Vamos a empezar a tener unos viajes donde Carolina Cruz Empresa le va a contar a la gente cómo nace la empresa, cómo tuvimos esta idea. Todo el mundo nos pregunta. Ya llevamos con la marca 15 años. Comenzamos solamente con los accesorios, después vino marroquinería, después los zapatos, la línea de salud y belleza. Así que muy pronto les voy a estar mostrando ese video pendientes. Yo les voy a estar avisando por mis redes sociales. ¡Chao!